Cuando tenemos una hoja con datos o una tabla es recomendable nombrar cada uno de los datos que tenemos por ejemplo en este caso tenemos cada una de las columnas tienes un pequeño título en el que indica de qué se trata pero es normal también que nosotros tengamos un título para toda la propia tabla entonces podemos decir que esta es una tabla de gastos de viaje Podríamos resaltar más o menos esta frase pero una recomendación es poner siempre el nombre de la tabla el nombre del bloque de datos en una celda o en la primera columna de una celda anterior ¿Por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque es muy fácil poner este título y lo podemos resaltar de muchas maneras pero una de ellas por ejemplo es la de centrarlo en diversas columnas es decir, este gastos de viaje no aplica, está en la columna A no puede estar entre medias de las celdas, de las columnas está en la columna A, en la celda A2 pero en realidad yo quiero que funcione como si fuera un título de toda la tabla para ello entonces tenemos la utilidad de combinar y centrar es este botón que tenemos aquí el cual nosotros cuando pulsemos lo que nos va a hacer ya nos lo indica aquí en el pequeño esquemita lo que nos va a hacer es va a combinar todas las celdas que nosotros hemos marcado es decir, combinarlas, va a juntar todas estas celdas y después va a centrar el contenido de lo que hay en la primera de ellas en la celda, en este caso A2 lo va a centrar en ese, digamos, rango ya de celdas combinadas entonces simplemente nosotros apretando aquí vemos que hace esto combina las celdas y nos lo centra vemos que le da un cierto aire de título de la tabla y esto es muy útil y efectivamente vemos que han desaparecido las divisiones entre las diferentes celdillas ¿por qué? porque no puedo seleccionar el contenido de la celda G2 en este momento o la F2, no porque todas estas están combinadas cuando yo pulse en cualquier posición se me va a seleccionar toda ella bien, tengo aquí un menú desplegable que nos permite pues varias cosas lógicamente nos va a permitir separar las celdas es decir, deshacer la acción anterior porque podríamos habernos a lo mejor pensado que combinábamos y centrábamos en este conjunto de celdas y después podemos pensar que no que es mejor hacerlo en el total entonces lo volveríamos a hacer aquí podríamos también combinar las celdas solamente y no, bueno, horizontalmente quiere decir combinarlas y centrar podríamos solamente combinar las celdas o podríamos combinar las celdas o podríamos también combinar celdas de una mayor cantidad de filas en este caso tendríamos que habíamos combinado todas las celdas de las columnas pero también de dos filas en concreto bien, una vez hemos aplicado esto pues podemos también lógicamente pues jugar con el centrado de izquierda y derecha pero con el centrado también de superior o inferior o ponerlo, jugar ya con la con todas las herramientas que tenemos de alineación del texto dentro de las celdas con todas las celdas de la celdas de la celdas de la celdas de la celdas